Bienvenidos, aquí estoy. Mucho se habla en estos días de los grandes cambios que estamos viviendo en el mundo a través de la crisis que nos incumbe a todos del rol de Europa y especialmente del liderazgo de Alemania, un país que sin querer ha transformado lo que es Europa hoy en día. Estamos en época de celebraciones y hacer balance de los 30 años de la reunificación alemana. Los quiero invitar a que conozcan a una persona que es argentina, escritora, a través de su pluma. Hace muchísimos años que vive aquí, es Esther Andradi. Y a través de su literatura que acompañemos todos esos acontecimientos tan importantes que formaron la Europa de hoy en día, como la caída del muro, como la reunificación alemana, a través de este barrio típicamente berlinés, que es barrio mío también, es el barrio de Kreuzberg. Así que bienvenidos, aquí estoy. Los quiero adentrar un poco a lo que es la sociedad alemana y por qué esta sociedad es así hoy en día. A 30 años de la reunificación. Bienvenidos, aquí estoy. Estera Andradi, muchísimas gracias por estar en Aquí Estoy. Un placer estar con vos, una escritora argentina que vivía hace muchísimos años en Berlín, que a través de tu literatura nos acompaña a través de los acontecimientos más importantes de Alemania en los últimos 30 años y un poco todos estos movimientos que forjaron la Europa que conocemos hoy en día. ¿Quién mejor que Esther para hablar de esta sociedad y cómo se ha transformado Alemania en los últimos años? Un personaje que es de Argentina y que ha hecho parte de su carrera aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, tía, gracias por esta introducción, me parece increíble. Disfrutala. Es verdad, es verdad que he vivido acá muchos años y que yo partí mi carrera acá, claro, por supuesto. Me gustaría preguntar. Soy testigo también de todos estos cambios que hay, de todos estos cambios que se han hecho, que han venido y que ahora el mundo está muy cambiado totalmente, ¿no? Claro, muy, muy, estamos viviendo, bueno, un poquito... Muy movilizado. Muy movilizado, así utilizarías la palabra como escritora, estamos viviendo tiempos muy movilizados, movilizadores también al mismo tiempo. Movilizadores, movilizadores. Vamos a hablar... Conmovedores también, conmovedores también. De conmoción y de movilización. Está bien. Vamos a hablar de esa conmoción, de esa movilización, si se puede comparar lo que estamos viviendo nosotros en estas épocas de pandemia aquí en Alemania con Esther y lo que está viviendo nuestra gente, toda la gente que nos está viendo en América Latina. Pero primero, una pregunta a Esther, un poco para ponernos en contexto, ¿no? Pero yo creo que es alguien que lo puede contestar muy bien, viviendo más de 30 años acá. ¿Qué es lo que te gusta más de la sociedad alemana y qué es lo que te gusta menos de la sociedad alemana, Esther? Ella escribe en su literatura sobre... Es un puente, vos sos un puente extra entre Latinoamérica y Alemania y escribí sobre estas peculiaridades de los pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, lo que más me gusta es el culto de la amistad que tienen. Aquí nosotros solemos decir que los alemanes son fríos, que es un pueblo extraño, pero eso es una mentira, es una gran mentira, es un gran mito. No existe eso. O sea, los alemanes son profundamente cálidos y profundamente amistosos. Y una vez que te haces amigo de un alemán, no te lo sacas nunca más de encima. Eso también es una cosa, no sé, me parece sumamente importante. Es un culto de la amistad que tal vez, en el sentido de la confianza que puedes depositar en un amigo o una amiga alemana, es algo absolutamente sostenible, para siempre. Es para siempre. Qué bonito. Y el resto, ¿qué es lo que no te gusta tanto? El resto es lo que no me gusta tanto. Bueno, tiene que ver también con esa forma de ser de los alemanes, que sí, que yo no sé hasta qué punto lo sabemos nosotros, que tiene un sentido crítico muy profundo. Son profundamente críticos de sí mismos y del otro también, por supuesto. Entonces, a veces, claro, molesta, son molestos porque una puede estar en su mejor momento, digamos, en su mejor speech o lo que sea, su mejor postura y su mejor vestido y lo que sea, pero hay alguna cosita, por ejemplo, un botoncito que está un poco torcido. Y te van a decir, no te van a decir, estás fregia, te van a decir, che, el botoncito está torcido ahí. Bueno, una sociedad en busca quizás de la perfección absoluta continuamente. Estamos en el barrio de Berlín con Esther, que también es un barrio muy emblemático, que vio cambiar toda la estructura de Alemania, no muy lejos estaba el muro de Berlín. ¿Qué podés decir, por ejemplo, de cómo es la ciudad de Berlín? Por ejemplo, a una amiga, una amiga argentina, que me decís, bueno, ¿cómo es Berlín? A ver si encontramos algo a través de esta escritora que nos llene, que nos haga plenos sobre cómo explicar en pocas palabras la capital de Alemania en este barrio que estamos acá, que es un barrio muy cotidiano también. Bueno, yo creo que Berlín es absolutamente múltiple y esto es lo interesante de la ciudad. No es una ciudad que tiene un centro y todo lo demás es periferia, sino que cada barrio tiene su centro y cada barrio tiene su periferia y cada barrio tiene su mezcla de gentes, mezcla de estilos, mezcla de culturas, mezcla de comidas, mezcla de vestimentas. Se visten como les da la gana, caminan como les da la gana. Me parece fantástico esto, es una sociedad de plena libertad. Esto me gusta. Escribís acá, hiciste parte de tu carrera acá, tu gran parte de la carrera acá en Berlín, pero como periodista y escritora argentina con una editorial que está en Buenos Aires y con una editorial que está también aquí en Alemania. Les cuento por qué estamos acá, porque nos va a llevar a la editorial. ¿Ustedes quieren conocer lo que es una editorial alemana en un barrio típico berlinés? Porque se van a sorprender. Yo les quiero decir, ¿qué vamos a ver ahora? Ella nos va a llevar a través de estos patios internos de Berlín. Me gustaría explicar nuevamente a esta amiga que tenemos allá. ¿Qué es la vida de los patios internos a donde los vamos a llevar a ustedes? Claro, en Berlín por supuesto hay muchas fábricas antiguas, hay muchas viviendas antiguas y entre cada vivienda y vivienda, entre cada bloque, lo que nosotros decimos pulmón de manzana, entre cada bloque hay patios y estos patios internos siguen funcionando, son espacios enormes. Espacios enormes, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Estos patios internos que tienen una vida propia, por eso yo creo que el secreto, pero ayudame vos, Esther, a esta amiga que tenemos del otro lado de la cámara, decirles que se queda en las fachadas caminando por las veredas, ¿qué pierde? Se pierde todo, se pierde todo. Se pierde lo más importante. Bueno, vamos ahora a ver lo que no queremos que ustedes se pierdan con Esther Andradi, escritora y una gran conocedora de esta sociedad alemana. ¡Vamos! 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 Y acá seguimos con la escritora argentina que hace muchos años que vive acá, Esther Andradi, en Aquí Estoy, descubriendo estos patios y mostrándoles a ustedes un poco la verdadera vida berlinesa. Hablábamos al principio de todas estas estructuras de patios internos que tienen una vida paralela a las fachadas berlinesas que nosotros conocemos. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos perdemos? ¿Qué tenemos en estos patios? ¿Y por qué son tan emblemáticos en la ciudad y que cuentan la historia de la transformación alemana? Bueno, es que en cada uno de los patios están las viviendas, empresas que producen, hay de las más diferentes cosas en los patios. Es la vida plural, digamos, de la ciudad alemana, ¿verdad? Eso es, sí, me parece que de eso se trata. O sea, no es, es un poco, aquí en este patio exactamente son los años 60, son los años 80 también, son los 90, con diferentes empresas que surgieron a nivel independiente. Y son también, este es un patio que se ha conservado. Claro. Son edificios, es un edificio histórico, más o menos histórico, que gracias a Dios se ha conservado de los grandes inversores. ¿Por qué? ¿Por qué gracias a Dios? ¿Qué problema estamos obteniendo? Porque tú sabes, tú sabes que durante los años 2000, 2000, tal vez en los 90, no sé cuándo exactamente, 300.000 viviendas se vendieron, 300.000, la ciudad tenía 300.000 viviendas. Estamos hablando de una ciudad que vivió una guerra, entonces después de la guerra no había nada, aquí había solamente escombros y piedras. Entonces la ciudad se dedicó a invertir en viviendas para la gente, para que la gente tuviera un lugar para vivir. Claro, porque ni siquiera las empresas querían venir acá, por eso tenemos todo este lugar de antiguas fábricas que quedaron vacías durante muchos años, ¿quién quería invertir en un lugar donde estaba el muro tan cerca? Lógico, claro, entonces no había inversiones en Berlín, en Berlín no había inversiones, lo único que funcionaba era el Estado, que naturalmente tenía muchísimo interés en mantener esta ciudad libre, como en realidad lo fue, y soberana, era una especie de isla, de enclave, y era fantástico. Y esta es la vida berlinesa en esta antigua isla, donde ustedes pueden ver los distintos matices de lo que es la historia berlinesa, una fábrica tostadora de café, por ejemplo, tenemos acá, tenemos, ya lo vamos a ver en unos segunditos nada más, ¿por qué estamos acá? Porque la editorial alemana de Esther está aquí subiendo las escaleras en este mundo realmente berlineso, ustedes lo quieren conocer, quédense con nosotros en Aquí Estoy. Hay una muy emblemática tienda y local de discos de música electrónica, o sea que la gente pasa continuamente por acá, realmente los berlineses, ¿cuál es la esencia de Berlín? ¿Quedó la esencia de Berlín? Vos viste el Berlín de los 80, el Berlín de David Bowie, el Berlín de, yo no sé, de Iggy Pop, de toda la gente que vivió alrededor de este barrio donde estamos, los 90. Aquí estuvo David Bowie, aquí estuvo también Kluy Dushke, aquí estuvieron todas las, muchísimas figuras emblemáticas de la historia alemana y de la historia latinoamericana, estuvieron aquí también, entonces es como estar en un lugar totalmente histórico, y bueno, sí, eso es lo que vale la pena estar acá. ¿Qué te cuesta más cuando vos hablás sobre, escribís en alemán para un público alemán, escribís para un público latinoamericano, tenés tu editorial en Argentina, estamos acá en medio de lo que es el corazón un poco de Europa, de Alemania, de Berlín, ¿qué es lo que más te cuesta transmitir y explicar de esta sociedad alemana cuando vos escribís? Porque vos escribís mucho de identidad, vos escribís mucho, ya escribís mucho de identidad, de migración, de feminismo, de lo que es transformarse quizás en otra persona porque estás escuchando y hablando otro idioma. Claro, las diferencias, las diferencias, es importante poder contar las diferencias, poder traducir las diferencias. Vos sabés que la traducción es trasladar un objeto cualquiera de un lugar a otro, y bueno, yo estoy como en un lugar, como en un lugar del puente aquí y tengo que trasladar el objeto al otro lado del puente para que ese objeto sea entendible y comprensible. Está bien, ¿qué te resulta? Bueno, ¿pero qué traducís? ¿Qué peculiaridad? ¿Qué momentos de la vida cotidiana? Por ejemplo, ¿cómo se traduce este lugar? Este lugar que estábamos hablando. Sí, ¿cómo se traduce este lugar? Espero que estemos haciendo un buen trabajo, porque esta es la esencia de Berlín. Claro, es una de las esencias de Berlín, no es la única, pero es una de las esencias y probablemente aquí está la síntesis de lo que fue esta ciudad durante las diferentes décadas después de la guerra. Entonces, lo que se traduce es esto, un poco lo que aparece como un poco el desorden, como un poco lo que está no tan cuidado, sin embargo, tiene su razón de ser, porque aquí está muy vital y muy, 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 muy vital todo esto que... Exactamente, vitalidad, libertad con mayúsculas, es una ciudad que realmente luchó por su libertad y lo que quiere, en épocas de pandemia, una ciudad que también tuvo el honor, el placer o la dicha de disfrutar continuamente esa libertad. Aquí no hubo confinamiento, que yo quiero que es un poco contar cómo viviste, qué te dio la pandemia, cómo la viviste acá, para que la gente escuche lo que... la decisión que se tomó en esta ciudad de decir lo último que vamos a dejar de darles es libertad, en una ciudad que luchó por tanto tiempo. Pero esta es mi lectura, yo no sé cuál es la lectura tuya, que sos mi invitada. Yo lo que pienso es que si realmente en esta ciudad hubiese habido un confinamiento, creo que no estaríamos acá hablando, creo que hubiera habido una guerra total, porque esta ciudad estuvo confinada durante 40 años, estuvo encerrada durante 40 años, entonces no era posible hacer un confinamiento, diría yo. Aunque realmente yo creo que en los primeros días, cuando se establecieron las nuevas restricciones, la gente sentía otra vez como que de alguna manera volvía a estar el muro, porque estábamos otra vez encerrados, no podíamos ir a los lugares que deseábamos, o sea, naturalmente podíamos ir a los bosques, podíamos movernos, pero no podíamos movernos de la manera como estábamos acostumbrados a movernos. Está bien. Entonces eso de pronto nos trajo la memoria de que acá hubo un muro otra vez. Muy bien, los quiero, muy buena reflexión, los quiero invitar a lo que yo llamaría, a ver, para acercar más lo que es la identidad de esta ciudad, que la identidad de esta ciudad es una atracción para toda gente, los artistas, las start-ups, yo creo que en estos momentos no hay persona que no quisiese estar en la capital alemana, una de las razones quizás es la buena política que ha hecho esta mujer que de repente todo el mundo admira que es Merkel, pero ese es otro tema que lo vamos a hablar en tu editorial. Los quiero invitar a esta experiencia berlinesa de entrar a un edificio antiguo donde ya les digo, están las mejores disquerías, hay una editorial maravillosa que edita los libros de mi invitada Esther y al mismo tiempo manteniendo todo lo que es esa esencia de los 60, 70, 80, esa vida alternativa, no sé, ¿lo expliqué bien o no? Sí. ¿Lo explicaste bien? Sí. ¿Los llevamos? Sí, lo llevamos. Vamos, a la editorial. Bienvenidos a esta experiencia berlinesa, ¿eh? Vengan, vamos, dale. Esther, ¿a dónde me trajiste? Sí, esta es mi editorial. Esta es tu editorial. Este camino nos lleva a la editorial. Este camino nos lleva a la editorial. Estas escaleras, esta escritura emblemática de los años 80 nos lleva a la escalera. Estás trayendo, Coqui, qué sensación te tuviste porque esto es muy Berlín. ¿Es muy Berlín? Sí. ¿Qué es? Pero es muy Berlín de los años 80. Cuando yo llegué aquí, todas las casas estaban de esta manera. Las paredes, los muros y el muro, que eran 160 kilómetros de muro, estaba así también, totalmente pintado con grafitis. Y esto, esto para mí es muy emblemático. Es una escritura que la encuentro en esta ciudad en una forma muy especial. Qué bonito. A la editorial, ¿qué editorial es? ¿Cómo le contamos a nuestra gente en América Latina qué editorial te edita a vos con literatura, o sea, en alemán, con literatura latinoamericana? Bueno, Klack Verlag es una editorial independiente, como todas las firmas que hay en este Hof, en este patio. Y como editorial independiente tiene un programa muy especial de escritores y escritoras de diferentes partes del mundo que viven en Berlín, pero que son europeos berlineses. Perfecto. Digamos, húngaros, checos, polacos, etc. Y también ahora empezó con una línea latinoamericana. Perfecto. Los vamos a ver al Klack Verlag. Nos vamos, vamos. Klack Verlag. Y ahora sí, en el lugar. En una de estas editoriales pequeñas, independientes, en el barrio Berlín, es una de las tantas decenas que hay aquí en la capital alemana, a pesar de que quizás vale la pena contarle a la gente que la capital del libro es Frankfurt, ¿no? Sí. Por un poco la feria internacional del libro, ¿no? Claro, por la feria. ¿Qué se compra acá en Berlín? ¿Qué son esas editoriales que uno encuentra en la capital alemana? Si comparamos, por ejemplo, con las, no sé, editoriales porteñas o de Buenos Aires, que es por dar un ejemplo, porque mi invitada es una escritora argentina. ¿Que se compra en qué sentido, pensas tú? ¿En el sentido de libros, los titulares de libros? Sí, o cómo es trabajar con dos editoriales en dos culturas, donde quizás el lenguaje es diferente, la forma de hacer negocios es diferente, la forma de ver la literatura es diferente. La forma de traducir la literatura también es diferente. Por ejemplo, claro, yo trabajo, no trabajo en alemán, sino que trabajo en castellano. Entonces, mis libros se traducen aquí. Gracias a las ofertas de la traducción, al programa sobre traducción, dos de mis libros tuvieron ese apoyo de la Embajada, de la Cancillería Argentina para la traducción. Entonces, se pueden traducir al alemán. Pero la traducción no es sencillamente traducción, es, digamos, hay muchísimos niveles en esto. Por ejemplo, tengo un libro, te contaba, el libro Berlín es un cuento. Berlín es un cuento, ese es uno de tus libros, sobre Berlín. Es una novela berlinesa, muy berlinesa, muy berlinesa, ochentosa. Por eso cuando llegué acá, en esas escaleras, dije, esta es la Berlín de los años 80 de mi libro. Pero claro, Berlín es un cuento, es una novela publicada en Argentina, tiene ya tres ediciones, y es muy interesante para el público latinoamericano y español, Berlín. Claro. Pero si la publico en alemán, Berlín no es tan interesante, porque hay una cantidad inmensa, inmensa de novelas berlinesas, todas de Berlín, porque es una de las cosas que pasó con la caída del muro acá. Berlín se transformó en un protagonista de novela. Entonces... O sea, que este es el mismo libro, Berlín es un cuento, miren, yo lo tengo acá. Berlín es un cuento, y esto es la versión alemana. Esta es la versión alemana, y la versión alemana se titula Drei Ferreterinen. ¿Qué quiere decir? Tres traidoras. Tres traidoras. ¿Y por qué eso? Porque es la historia de alguien que escribe... Bueno, es que en la historia Berlín es un cuento, es una novela en donde hay dos novelas. Está bien. En la novela Berlín es un cuento, la novelista, el personaje principal, escribe a su vez una novela que se titula Tres traidoras. O sea, que en alemán les interesó más el cuento que la ciudad en sí. Exactamente, exactamente. Además, el título Tres traidoras es mucho más vendible en Berlín que en Argentina. Es verdad eso. En Argentina se hacía un libro, que se yo, de novela negra. Perfecto. Eso no es una novela negra, es una novela berlinesa. Está bien. Las Tres traidoras, ¿no? Tres traidoras. Algo que era muy peligroso en la historia de Berlín, la traición. No, sí. Además, Tres traidoras es una propuesta feminista totalmente. Feminista, feminista, pero radical. De los años 80 también. O sea, con la transformación del mundo, la necesidad de transformar el mundo y cambiar el paradigma de medio ambiente y cambiar el paradigma de la vivienda. O sea, dos cosas que yo vi en Berlín en los años 80. ¿Aplicás? Esas cosas siguen pasando ahora. Pero, por ejemplo, el medio ambiente y la vivienda. A ver, ¿cómo lo aplicas eso? Me interesa realmente. Yo me acuerdo mucho que los berlineses tenían... Siempre estoy hablando de Berlín Occidental, ¿no? Sí. Por supuesto, porque yo vivía en Berlín Occidental. Había otro Berlín, que era la capital de la República Democrática Alemana o Alemania del Este, en la que yo, digamos, fui un par de veces, pero no tenía una relación con ellos. Pero yo sí sé que había también un movimiento alternativo en el Berlín Este, como en el Berlín Occidental. Había un movimiento de repensar la vida, de imaginarse que tenía que ser de otra manera, de las cosas. O sea, la revolución del 89 no salió de la nada, no salió de bajo las piedras, salió de todo un montón de gente que quería cambiar ese mundo. Pero yo no lo viví ese mundo. Yo lo sé porque gente que ha leído mi libro, Berlín es un cuento, me dice, ¡Ah, pero esto también lo teníamos allá! ¿Entiendes? O sea, bueno, entonces, ¿qué es la revolución feminista o la cuestión feminista o el paradigma del medio ambiente? Los muchachos y chicas de aquí querían, digamos, consumir lo necesario, dejar de explotar los bosques, las selvas. Había toda una necesidad de protección de la naturaleza. Lo bio, lo bio comenzó a... Lo orgánico. Lo bio, lo orgánico comenzó a nacer en aquella época. O sea, solamente se trataba de comer lo orgánico. Yo recuerdo que había un lugar cerca de mi casa, en Schoeneberg, en el barrio de Schoeneberg, que es un distrito de Berlín, en donde había, en un patio interno como este, una vaca que la ordeñaban todos los días y se vendía la leche fresca. Era en los años 81, hasta el 1981 pasó esto. ¿En plena ciudad? En plena ciudad de Berlín, sí. Y tengo por ahí una foto de ese lugar. Qué interesante. ¿Y qué quedó de todo esto? ¿Qué es Berlín hoy? ¿Qué quedó de esa esencia? A ver, aparte de estas escaleras que vimos, tan ochentosas. No, no. Yo creo que eso hay mucho. Hay mucho de esa sensación de seguir manteniendo un espíritu de cuidado del medio ambiente. Esa es una cosa muy fuerte aquí. Es muy fuerte aquí. ¿Y qué les interesa a los latinoamericanos cuando contás todas esas historias de las mujeres, la situación de las mujeres, de la reunificación alemana, viste? Hay muchas cosas para contar. ¿Qué interesa ya? Tengo el público latinoamericano y yo me hago siempre esta misma pregunta. Hay tantas cosas para contar y estás difícil de traspasar y transcribir, ¿no? Bueno, lo interesante, yo creo que lo que siempre trato de transmitir es, más allá de los estereotipos, más allá de las cosas que uno siempre ha leído, los alemanes son fríos, los alemanes no tienen humor, etc., todas esas cosas, ¿no? A mí me interesa mucho transmitir que esta es una sociedad que tiene un gran sentido crítico, un gran sentido crítico que tiene una gran capacidad de disenso todavía, que ha aprendido de su pasado, justamente por eso existe una capacidad de disenso, de seguir discutiendo las cosas, de poner una pausa y volver a repensar lo que se hizo. Por ejemplo, esto está pasando ahora con los 30 años, ¿no? Yo me doy cuenta mucho de esto. Los 30 años de la reunificación alemana que estamos en estos meses, no hay muchos feriados nacionales en Alemania, entonces cuando vienen estos que es la reunificación alemana, la caída del muro, es todo muy solemne. Cambió el mundo, obvio. Sí, claro, cambió el mundo, cambió la ciudad, cambió el mundo, cambió Alemania y cambió el mundo, es verdad. Sí, entonces en los 30 años yo me doy cuenta que ahora exactamente se está hablando de temas que son muy complicados, son muy difíciles, ¿por qué? Pero ha llegado como el momento, han pasado 30 años, somos 30 años, tenemos 30 años más, y ha llegado el momento de preguntarse ciertas cosas de las que antes no se hablaba. Por ejemplo, yo estoy repitiendo las preguntas, ¿era necesario destruir todo el sistema social de la XRDA? ¿Era necesario destruir las industrias de la XRDA? ¿Era necesario someter a toda esa población, mujeres sobre todo, mujeres? Estaba escuchando por ejemplo un programa sobre el problema de las mujeres con la unificación, o sea, ¿cuántas cosas perdieron en la XRDA? Entonces son preguntas que ahora se están haciendo. Después de 30 años de la reubicación alemana, realmente por esa adhesión tan rápida que hubo, ¿cuánto se perdió de una sociedad donde por ejemplo, si se puede decir hoy 30 años después, que estaba mucho más modernizada el rol de las mujeres en una sociedad como la Alemania oriental? Exacto, en ciertos aspectos era una sociedad mucho más igualitaria, lo que tenía evidentemente y por la que la gente luchó increíblemente, fuertemente, y con una revolución pacífica, fue por los derechos civiles y políticos, lo que me parece realmente un ejemplo magnífico. Es un ejemplo magnífico no solamente para los alemanes, es un ejemplo para el mundo. Pero claro, esa revolución un poco quedó como en la neblina, porque después se unificó Alemania y comenzó los tambores del triunfo, que es absolutamente entendible, pero claro, la revolución, los valores más interesantes quedaron un poco relegados. Uno de los valores interesantes para mí con alguien que vivió todos estos cambios que ella se está contando, que es la libertad para vos, para finalizar, vamos a mostrar todos estos libros también, que leanla, Esther Andrade, una escritora argentina, uniendo puentes entre Europa y América Latina, ¿qué es la libertad para vos? Oye, la libertad justamente es la posibilidad de vivir en forma plural, la libertad es también la forma de entender al otro, de tener un espacio para todas las posibilidades, y de entender, de poder ponerse en lugar del otro, esa es la libertad. Esa es la empatía, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, desde el barrio de Groxberg, Berlinés, en una de estas editoriales independientes que tiene la capital alemana, que se dedica a toda una línea de autores latinoamericanos, y uno de ellas es Esther Andrade. Gracias, hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!